Mi autoestima decayó un montón, o sea, un montón es un montón Hola a todos, ¿cómo están? Muy feliz miércoles, estoy súper contenta de poderlo saludar hoy nuevamente aquí en nuestro canal Como pudieron ver en la descripción del video, hoy les voy a hablar acerca de mi testimonio Y el yugo es igual, ¿qué me pasó? ¿cómo estoy ahora? Antes de comenzar, por si no me conoces, mi nombre es Estefani Manrique Soy mamá de un chiquitín de 5 añitos de edad y creadora del contenido Baby Mama aquí en nuestro país Recuerda que te puedes suscribir en la partecita de abajo haciendo clic en el botón rojo Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí subimos semanalmente Bueno, primero quiero empezar diciendo que hacer este video no fue algo muy fácil para mí Yo sé que muchos canales de YouTube, siempre las personas que hacen y que crean sus canales Casi siempre sus primeros videos hablan acerca de quiénes son, de por qué están aquí, de sus experiencias, de cómo viven, de un poco de cosas Pero sé que en todo este año que llevamos aquí en el canal, tú solamente te has encontrado con Por si no me conoces, mi nombre es Estefani Manrique, soy mamá de un chiquitín de 5 añitos de edad Y creadora del contenido Baby Mama aquí en nuestro país Y nunca les he dado la oportunidad de que me conozcan un poquito más a fondo Entonces pues les cuento que venía pidiéndole a Dios mucho que me ayudara con esto Me ha dado la fortaleza, me ha dado la palabra, me ha dado la promesa Y pues ya yo creo que es tiempo, entonces pues vamos a empezar explicando qué significa el yugo desigual Porque posiblemente no todas las personas que están viendo este video pues conocen esa definición Es sencillamente la definición que Dios da a las parejas que se unen en creencias desiguales, en creencias diferentes Por ejemplo, un cristiano con un ateo, un cristiano con un católico, un cristiano con un budista O con cualquier otro tipo de creencia o religión donde adoren otros dioses que no son nuestro Dios Sino que son dioses humanos, que ellos mismos crean como dioses paganos Y pues en mi caso se dio que yo viví en el yugo desigual con una persona que es un hombre Imagínense que yo conocí a esta persona, que le vamos a poner esta carita, a mis 18 años Quiero resaltar algo y es que desde mi adolescencia yo ya venía metiéndome con chicos no creyentes Tenía una estabilidad emocional horrible por muchas cosas que me habían pasado Y pues normalmente cuando uno tiene vacíos emocionales lo que uno busca es taparlos con algo Llámese con personas, llámese con vicios, llámese con conductas, con lo que sea Pero uno por lo general siempre busca directa o indirectamente El ser humano siempre busca como llenar esos vacíos que quedaron por marcas del pasado Y pues imagínense que en mi caso yo llenaba esos vacíos emocionales con noviecitos Entonces no terminaba con el uno cuando rápidamente, no sé, a la semana o a las dos semanas ya me dejaba enamorar del otro Nunca tuve como un tiempo en el que sanaba o me recuperaba Yo buscaba siempre ser el motivo de cambio de esos chicos Porque siempre fueron chicos que no tenían como buenas conductas, buenos hábitos Entonces siempre uno es como Ay no, va a cambiar por mí, ay no, yo lo voy a ayudar, ay no, yo lo voy a ayudar Y pues yo era así Fue en esa estabilidad en la que conocí a este chico Y me llevaba varios años de diferencia Y pues yo la verdad me sentía muy feliz Me sentía súper protegida por el hecho de que pues él era mucho mayor que yo Yo nunca le vi nada feo Para mí era perfecto, o sea, realmente Y estaba tragadísima Lo único era que pues a él le gustaban las cosas del mundo Pero resulta que como yo en ese tiempo Yo todavía no había vuelto a Dios Porque yo duré gran parte de mi adolescencia hasta los 22 años sin Dios Pues para mí era normal juntarme con ese tipo de personas Con esas cosas que por lo general se dan y que muchas personas practican Cuando no tienen a Dios en su corazón Otra cosa también para que tengan en cuenta Es que hasta la fecha yo no he tenido jamás un novio cristiano Entonces yo no sé qué es pasar por un proceso de noviazgo Bajo la voluntad de Dios Entonces obviamente pues yo no sabía hasta dónde parar o hasta dónde llegar Continuando con la historia Las cosas pasaron demasiado rápido Quedé embarazada y después de 8 meses de estar en mi casa embarazada Yo decidí irme con él en rebeldía O sea, me fui a vivir en un nivel libre Empezaron a haber muchísimos cambios en su comportamiento Yo siempre le justifiqué todo Creo que más que todo porque acababa de tener a mi hijo Y en la convivencia me cargué con demasiadas cosas que nunca me habían dicho O que nunca me habían enseñado pues tan a profundidad Son cosas que realmente no voy a revelar aquí directamente Así sin tapujos en este video Por respeto a él, por respeto a mí y también por respeto a ustedes Pero créanme que fueron cosas muy delicadas Fueron conductas, comportamientos Que me afectaron muchísimo Y que yo sé que a muchos de ustedes mujeres también les han afectado En algún momento de la vida cuando tomamos malas decisiones Esa relación me duró solamente 5 años La autoestima decayó un montón O sea, un montón es un montón Aparte que después de haber tenido a Juanes Yo tuve un periodo en el que Yo sufrí como de depresión postparto Era algo muy guardado Y entonces eso más los comportamientos Más lo que pasaba Hicieron que mi autoestima cayera Por debajo de los pies del diablo Y una cosa increíble Tuve muchos años desmotivada Muchos años cansada Muchos años sin fuerza Imagínense que parecía enferma Porque siempre yo quería saber Qué estaba haciendo Qué me estaba haciendo Con quién hablaba Con quién no hablaba Qué le decía Qué no le decía Todo O sea, era como una cosa terrible Algo que yo nunca había pasado Cada golpe emocional me pegaba durísimo Yo intentaba hacerlo feliz A como ir al lugar Con un buen trabajo Toda la plata para la casa Hasta trabajaba más para ganar más Y dar más Porque yo pensaba que de pronto Como que se podían Quitar algunas de sus malas conductas O comportamientos Con algo que posiblemente Le podía llenar esos vacíos Que él haya tenido No sé Desde su niñez Desde su adolescencia Cuando viene a tu vida Como esa restauración Tú cambias Y yo buscaba esa restauración Yo buscaba ese cambio Yo buscaba ser como Como su perfecta Pues para poderlo ayudar En muchos aspectos En muchas cosas Y pero pues no se dan muy nada Entonces caí en ese círculo vicioso En el que muchas caen Yo trabajé en servicio al cliente Por muchísimos años Para empresas de telecomunicaciones Y pues imagínense Que en dos de esos lugares Donde trabajé Conocí a dos amigas Que eran cristianas Pero a la primera amiga Pues yo como que No le paré muchas bolas En aceptar la invitación De que me llevara a la iglesia Y todo eso Porque yo pues no quería Ningún tipo de problema Pero pues cada vez Las cosas se tornaban Como de café a negro Y pues sí O sea Digamos que las cosas No cambiaban Entonces Hubo un momento En todo ese proceso En esa relación En que yo definitivamente Toqué fondo Estaba terminando Mis prácticas En el técnico Y entré a otro trabajo Haciendo lo mismo Pero con otra empresa Y conocí a una amiga Esa amiga Era súper nueva Siendo cristiana Pero O sea Estaba completamente Enamorada de Dios Y empezó a hablarme De Dios Con una propiedad Una cosa Súper 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 Increíble Que su alegría Me contagiaba Y entonces Hubo un momento En el que Yo le conté Mi situación Empezamos a poner confianza Y yo le conté Lo que estaba pasando Y ella me invitó A la iglesia Me invitó A un taller Y después de que fui al taller Pues yo quise Continuar Entonces ya luego Empezó a llevarme A la iglesia A reuniones de líderes Reuniones de jóvenes Los domingos Y pues allá fue donde me quedé Y empecé Allá Mi proceso Con Dios Créanme que Yo me sentía Tan abrumada Me sentía Tan aburrida Y la verdad Ya tan desesperada Que en ese momento Fue en el que yo dije Yo realmente Necesito A Dios Y pase lo que pase O sea No me importa Lo que pase Yo le voy a entregar Mi vida a Dios Y voy a enseñarle A mi hijo Sobre Dios Pase lo que pase Empecé un proceso De restauración En la iglesia Empecé un proceso Donde fui a un encuentro Que por cierto Les voy a dejar Acá un videito Sugerido Respecto al último Encuentro al que fui Porque ya les cuento Un poquito Acerca de Ese encuentro Al que fui Hace dos años Y pues como Dios Ha sido de maravilloso En este último encuentro Que fui este año Pues hablarme Acerca de su propósito Para mí Pero bueno Cerramos ahí Ese paréntesis Imagínense que Cambié muchísimo Cambié un montón Y traté Por un año Larguito De influenciarlo A él Para que Conociera a Dios Pero sus comportamientos No cambiaban de raíz Se me dio la oportunidad De empezar A estudiar psicología Y cuando empecé A estudiar Acerca de los comportamientos Cuando empecé A estudiar Todo esto Pude Pues darme cuenta De por qué A veces pensaba Y a veces actuaba así Y las cosas Que me hicieron Servían de pronto A mí Para ayudarlo a él Para que cambiara Para de pronto También no dejarme Afectar a mí tanto No me funcionaba Porque yo hacía De todo En mis fuerzas Por sanar yo Solita Y también ayudarlo a él Imagínense que Empecé un estudio bíblico Ingresé a hacer Un estudio bíblico Y lo que yo no entendía En la carrera Si lo entendía En la parte espiritual Y ahí fue cuando Empecé a darme cuenta De que yo Me tenía que hacer A un lado Para no seguir Afectando mi vida Y mucho menos La vida de Juan Esteban Pues por el tema Del ejemplo Pero yo no quería Alejarme Yo no quería Dejar Yo no quería Rendirme O sea Yo guardé siempre La esperanza Hasta el último momento En que Dios Iba a restaurar Mi hogar De que Dios Iba a permitir De que de pronto Yo me casara De que Lo iba a cambiar O sea Yo siempre mantuve La esperanza y la fe Hasta el último día Además Hay muchos testimonios De personas ateas Que se convierten En personas cristianas De familias Que son restauradas De Como Yugos Desiguales Que luego Conocen a Dios Y llegan a ser Hasta pastores Cosas así Entonces yo estaba Como muy enfocada En que bueno Si a ellos les pasó Pues a mí también Dios no puede hacer Un milagro conmigo Imagínense que después Empecé a orar Aprendí a hacer Ayunos largos Ayunos de semanas Ayunos de 21 días Olía mucho la Biblia La verdad Sí me conectaba Mucho con Dios Empecé a servir En la iglesia Y todo Pero fue solamente Hasta cuando Él Tocó fondo Que yo me di cuenta Cuál era La voluntad de Dios Porque fue Cuando las cosas Empezaron a destapar Y ya Dios como que Me mostró de frente Que era Lo que Él quería que pasara Venía de un ayuno De tres días Tres días seguidos 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 Donde Yo ya como que Ella había dejado Todo en sus manos Te entrego esto Dios O sea yo ya no quiero Hacer nada más Por favor Sé tú el que actúe Y no yo O sea ya no más Y en esos tres días De ayuno Dios empezó a hablarme Acerca del yugo desigual De las cosas Que Dios aburre Decía De los pecados Que él aburrecía A mí empezó a hablar Sobre fornicación Me empezó a hablar Sobre cuidar Mi corazón Por encima De todas las cosas Y todo eso Palabras y cosas En predicaciones En momentos de oración Que O sea Cosas y sentires Digámosle así Que Dios nunca antes Me había dicho Y pues cuando se terminaron Los tres días de ayuno Al tercer día Bien por la noche Fue cuando Afortunadamente Las cosas se destaparon Dios mostró su voluntad Y esa relación Se terminó Ahora ¿Qué es lo que pasa Cuando tú Te unes En uno libre? Cuando tú te casas Con una persona Que Están En yugo desigual ¿Qué es lo que pasa Con eso? Pues precisamente Lo que me pasó a mí Porque fíjense Que desde mi adolescencia Yo fui muy inestable En mi parte emocional Como muchas mujeres Yo siempre Siempre pensé Hasta el último día No Este sí es Este sí es el chico Yo no Es que Definitivamente Es diferente Esta vez va a ser diferente El diablo juega contigo De una forma tremenda Cuando tú le das lugar En tu vida Y en tu corazón Él también te conoce Y sabe Por dónde Lastimarte Él siempre le pega a uno O sea En donde más le duele En donde más Uno es débil Cuando tú te alejas de Dios Pecas Y la palabra dice Que la paga El pecado es la muerte Muchas veces no pasa Que sea una muerte física Sino también La palabra se refiere A que es una muerte espiritual Una muerte emocional Como me pasó a mí Y seguramente A ustedes Les ha pasado En algún momento O de pronto En este momento Están pasando por algo así El yugo es igual No se da únicamente Cuando tú te unes a alguien Que no es de tu misma religión O de tu misma creencia Sino también cuando Supongamos Son cristianos Pero son ambos Pero son de caracteres Distintos Piensan diferente Uno se visiona por un lado Y el otro por el otro Uno es Como muy firme En la crianza con sus hijos Y el otro lo desautoriza O sea Cuando no hay como Algo paralelo Como algo realmente alineado También sea El yugo es igual Y es por ese motivo Que ahora el mundo Está lleno De personas separadas Y de personas divorciadas Solamente dicen No es que no lo logramos entender Pero realmente No miran más allá De que Fue por haberse unido En un yugo es igual ¿Cómo estoy ahora? Bien Me siento tranquila La verdad me siento tranquila Me siento muy feliz He sanado desde el primer día En que volví a mi casa A la casa de mi papá Yo he sanado He sanado completamente No ha pasado un día En el que yo No me sienta más tranquila Ni más tranquila No siento absolutamente Culpa de nada A pesar de que En ningún momento he recibido Oye Estefán Perdóname por haber sido esto Y esto y esto Yo en mi corazón Y en mis tiempos con Dios Yo ya perdoné a esa persona Y eso ha sido demasiado Bondadoso conmigo Me devolvió mi autoestima Muy rápido Mis padres han sido De gran ayuda Para mí En esa parte De la autoestima En esa parte De empezar a crecer De empezar a aprender De seguir estudiando De formar un ministerio De ayudarme Con la crianza de Juan Esteban O sea Han sido una ayuda Y un apoyo Realmente incondicional Dios como que Me recuperó La dignidad Porque es algo Que siempre Casi siempre Queda por el piso Cuando tú te separas De alguien La parte del propósito Ha sido una bendición Tanto para mí Como para Juan Esteban Porque Dios me regaló Un propósito Del cual este proyecto Digital hace parte En cuanto a mi hijo Pues él ha crecido Súper sano Miriam ha crecido Muy sano Tanto física Como emocionalmente Yo no puedo Ponerme a inventar O ponerme a decir Cosas de pronto Que dicen otras personas Porque ahorita Porque ahorita la sociedad Está como súper Enfocada En la parte De que No, los niños Son los que sufren Cuando los papás Se separan Sí, claro que sí Pero también Cuando tú Sabes hacer las cosas Bien Y cuando Dios Está también En medio De esa separación Los hijos Son de bendición Y Dios trae propósito Y trae bendición A esos niños Esteban se la lleva Súper bien Con su papá Y es realmente Muy bendecido Por él Porque él es una persona Muy responsable Con él E independientemente De las creencias De esta persona Mi hijo Es súper firme En su convicción De que Dios existe He visto En Juanes La respuesta Hecha carne de Dios Respecto Al poder De la oración Por los hijos Ese es un tema Que vamos a tratar Más adelante Bueno Y eso ha sido Todo por el video Del día de hoy Cuéntenme en sus comentarios Si quieren saber Algo más Respecto a cómo manejar Una separación Sana Por ejemplo Cuando hay hijos De por medio Si tú estás pasando Por algo similar O si pasaste por algo parecido Y no los puedo superar aún Que haya a Dios Haya la vida Y este alcanza El favor de Jehová Así que Creo que Lo único que te puedo decir En este momento Ya para no hacer más largo El video Es que Tienes que esforzarte Para ayudar a Dios Porque él es el único Que te va a dar la salida A una situación De pronto Tan complicada Como lo es pasar Pues por lo que yo pase Entonces no siendo más Recuerda que te espero En mis redes sociales Y tú y yo Nos vemos En el próximo video Chao Y tú Y tú ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.